¡Felicidades por otra fantástica aventura, estrellitas! ¡La Tierra les dice hola! ¡Parece que se lo pasaron genial! ¡Todos se merecen una gran y estupenda recompensa por sus esfuerzos! Necesitamos hablar. ¡Oh! ¡Parece que me requieren en otro lugar! ¡Y por favor, hablen con Bubble sobre más detalles de su recompensa! ¿Crees que funcionará? Si es así, me como mis guantes. ¡Oh! ¿Qué va a funcionar? ¡Muy bien, Povni! ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Kane! Solo que... ¿qué estás haciendo? ¿En este momento? ¡Hablando contigo, por supuesto! No a eso. Me refiero... ¡Ok! ¿Tu función aquí cuál es? ¡Qué pregunta más extraña! ¿La transferencia te afectó la cabeza? ¡Pero bueno, en caso de que necesites recordar, soy el maestro de ceremonias del increíble Circo Digital! ¡Mi función es mantener este plano material y cumplir mis misiones, como tu salud y entretenimiento! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, gracias. Ese... Ese es exactamente al punto al que quiero llegar. Escúchame, Kane. Estás equivocado. ¿Ah? Tus actuaciones son terroríficas. Tus juegos terminan en desmembramiento y en un dolor agonizante. O... Dejan cicatrices emocionales que son difíciles de tratar. Ocultaste información que me llevó al borde de la locura. Al menos el otro tipo se perdió por eso. Y si este pasillo sirve de algo, muchos otros también se han perdido. Ehm... Estoy aferrándome a mis últimos vestigios de cordura solo para decirte esto. Todo es por ti. ¿Te das cuenta siquiera? No... No lo haces, ¿o sí? Verás, yo... Lo intento, créeme. Pero, ya sabes, es un poco difícil trabajar con personas desconocidas. A decir verdad, no tengo ni idea de cómo funcionan sus mentes humanas. Está siendo en gran medida un proceso de prueba y error y error. Veo que he cometido muchos errores. Pido disculpas. Yo... Yo... No recuerdo mi nombre. Ni recuerdo mi rostro. Y no puedo recordar cómo solía ser. Pero, sé lo que se siente ser yo. El verdadero yo. Creo que todos los demás sienten lo mismo. ¿Estás dispuesto a escuchar, Kane? ¿Te refieres a algún tipo de guía? Porque si es hora que la estadía de todos aquí sea más complaciente, puedes apostar por tus fanarts dudosos sacados de internet que estoy dispuesto a hacerlo. Así que, Pumny, ¿qué es lo que quieres mostrarme? ¿Qué? ¿Qué? ¿Espera, yo? Sí, ¿por qué no? Tú tomaste la iniciativa. ¡Lo dejaste más que claro! ¿Yo? ¿Sabes qué? Bien. Podemos trabajar en esto. Y luego, todos encontraremos la salida.